Logan San Pedro fue uno de los concursantes más llamativos de Supervivientes 2018, y es que durante el concurso protagonizó numerosas polémicas, sobre todo con su lío con Sofía Suescún. El ex concursante logró incluso llegar hasta la final, aunque quedó en un discreto segundo lugar. Logan San Pedro muestra su radical cambio de imagen durante el reality Logan tenía una imagen muy característica gracias a su look salvaje. Su larga melena se convirtió rápidamente en su sello de identidad, sin embargo ha decidido cortar por lo sano y desprenderse de ella. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales, lo que ha sorprendido a todos sus seguidores, ya era hora de cortar, escribía Logan mostrando su radical cambio de imagen, un cambio que ha sido provocado por su gran amigo Sergio Carvajal. El influencer, con quien labró una amistad a raíz del concurso, le ha ayudado mucho a cortarse la melena y a mantener esta nueva imagen que, seguro, dará mucho que hablar. Recuperación de su peso, además de su corte de pelo, el modelo cambió mucho de imagen cuando volvió de la isla de Honduras tras haber perdido 12 kilos. Cuando regresó a España, Logan recuperó su peso más dos kilitos más, lo que hizo que su cambio de imagen fuese bastante significativo. Además, este regreso trajo consigo una gran amistad con Carvajal y Adrián Rodríguez, a quienes sigue viendo las diversas quedadas que realizan por Barcelona. ¡Gracias!